Hola mis amigos, aquí una recitación de mi esposa Marisela, que nunca se ve animado a salir en un video, pero hoy sí se animó porque es un recordatorio de su mamá. ¿Cómo va? Se llama el consejo maternal. Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún escucho en el ambiente de su voz la celeste melodía. Ven y dime qué causas tan extrañas que arrancan esa lágrima, hijo mío. Que cuelga de tus trémulas pestañas como gotas cuajadas de rocío. Tú tienes una pena y me la ocultas. ¿No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos como tú en la cartilla? Quiero, perdón, ¿quieres que te adivine lo que sientes? Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo, pero rompí a llorar, nada le dije. Las causas de mis lágrimas ignora, pero de vez en cuando se me rompe el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila. Y enjuagando sus ojos con los míos me dijo más tranquila. Llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva. Si está en el mundo, a compartir tus penas. Y si no, a cuidarte y consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda como hoy perturba de mi hogar la calma. Menciono el nombre de mi madre amada y entonces siento que se me ensancha el alma. Bravo, bravo. ¡Bravo, mi hijita! Eso se lo recetaba mi mamá desde que tenía seis años. Sí, mi hijita, ahorita me quedó mi mamá exactamente.